Hola amigos, hoy vamos a hacer un jet de papel, como ven aquí, necesitaremos una hoja blanca y prestenle mucha atención, lo primero que hay que hacer es doblarlo a la mitad lo primero que hay que hacer es doblarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, en cualquiera de estos doblados, doblamos estas pestañas y aquí en el centro lo llevamos Nos debería de quedar algo así Igual lo hacemos con el otro y lo metemos aquí Lo empujamos, lo empujamos, quede bien Nos debería de quedar algo así Música Música ¡Suscríbete! 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 Esto es Aprendo con... ¡Brian!